Adolescencia y discriminación. ¿Qué piensas de las y los adolescentes? Pienso que tienen todo un futuro por delante y que pueden desarrollarse en cualquier ámbito que les decida. Tanto las épocas pasadas como las actuales permiten hacer un cúmulo de ideas buenas. Los jóvenes son muy buenos, pero tiene que ver mucho la formación. Un buen futuro para el día de mañana, siempre y cuando uno como padre los ayude a encaminarse con buenos valores y buenos consejos. En términos generales lo voy a definir en tres palabras. Anarquía, libertinaje y falta de límites. ¿Qué es la adolescencia? Es crecer. Es el transitar de las niñas y niños a la etapa adulta, con una mezcla de cambios físicos y emocionales, influidos por su historia de vida y un contexto social diverso que los prepara para adquirir una identidad propia. Llegar a la adolescencia es haber recorrido un proceso educativo que ha definido hasta cierto punto una manera de ver la vida. Se han adoptado los modelos transmitidos desde el mundo adulto y, por lo tanto, se reproducen los estereotipos que rechazan o discriminan a cierto grupo de personas. Es importante reiterar que la discriminación se aprende y, como todo proceso de aprendizaje, es susceptible a cambios. Según datos de la UNICEF, de los casi 108 millones de personas que viven en México, el 11.8% son adolescentes, entre 12 y 17 años de edad, es decir, casi 13 millones de personas. Un 56.8% del total de adolescentes en todo el país viven en situación de pobreza patrimonial, es decir, no disponen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación y transporte. Entre 55 y 62% de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en cierto momento de su vida. Acercarnos a los adolescentes desde una visión más abierta e incluyente nos permitirá tener relaciones mucho más cálidas, respetuosas y empáticas, para así relacionarnos con ellos como individuos únicos, con emociones, deseos, formas de ver la vida, sus miedos y propuestas propias. Si discriminas, te discriminan. Mejor vive la diversidad.